La luna es loca y puede hacer cantar a los niños que habitan el lugar Flores tú verás de color sin par, su aroma es un placer Columpiarse aquí es gran diversión, y a los ritmos ves bailar un buen danzón Y si a los flamingos das un empujón, mil estrellas puedes ver En Yupendi, toda fruta dulce es, no el mejor lugar te cautivará y podrás enloquecer En Yupendi, tú no te debes preocupar, tendrás amor en tu corazón y al fin feliz serás ¿Dónde estás? En Yupendi, siempre está contigo En Yupendi, si no te fijas bien puedes tropezar y sin respirar bajo el agua estar Al caer te puedes enamorar, es parte de la diversión En Yupendi, toda fruta dulce es, no el mejor lugar te cautivará y podrás enloquecer En Yupendi, tú no te debes preocupar, tendrás amor en tu corazón y al fin feliz serás En Yupendi, sin parar podrías vivir bailando desde Tanganyika al Kilimanjaro Y verás Yupendi por todos lados alegre bajo el sol Eso es Yupendi En Yupendi, toda fruta dulce es, no el mejor lugar te cautivará y podrás enloquecer En Yupendi En Yupendi, tú no te debes preocupar, tendrás amor en tu corazón y al fin feliz serás En Yupendi En Yupendi En Yupendi